La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la Eucaristía de hoy, 18 de mayo, martes de la séptima semana de Pascua. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube, Televida. Oramos por los siguientes difuntos. Leocadio Liranzo, Manuel Ureña, María Consuegra y Cirilo Reyes. Para presidir esta Eucaristía, nos acompaña el padre Daniel Zorrilla de la parroquia La Resurrección del Señor en Engombe. Puestos de pie y con el canto, iniciamos la Santa Misa. Mi Dios está vivo, Él no está muerto, mi Dios está vivo, Él no está muerto. Lo siento en mis manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, lo siento en todo mi ser. Hay que nacer del agua, hay que nacer del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las tarduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Buenos días. Bienvenido y bienvenida. Jesús nos invita hoy a estar con Él, dichoso y dichosa, que el Señor te invita a compartir. Vamos a dar esta Eucaristía por cada uno de nosotros, por nuestra familia, por nuestra nación. Oremos a Dios y pidámosles perdón de nuestras faltas y pecado. Palabra eterna del Padre, tú el primogénito entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone, no entre los pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, recompensa de las almas fieles que has consagrado en este día, con el martirio del Papa San Juan. Escucha las oraciones de tu pueblo y consejanos imitar la constancia en la fe de aquel cuyos méritos veneramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, desde Mileto, mandó Pablo a llamar a los presbíteros de la iglesia de Efeso. Cuando se presentaron, les dijo, Vosotros sabéis que todo el tiempo que he estado aquí, desde el día que por primera vez puse pie en Asia, he servido al Señor con toda humildad, en las penas y pruebas, y me han procurado las maquinaciones de los judíos. Sabéis que no he honrado medio alguno, que hoy he predicado y enseñado en público y en privado, insistiendo a los judíos y griegos a que se conviertan a Dios y crean en nuestro Señor Jesús. Y ahora me dirijo a Jerusalén, forzado por el Espíritu. No sé lo que me espera allí. Solo sé que el Espíritu Santo, de ciudad en ciudad, me asegura que me aguardan cárceles y luchas. Pero a mí no me importa la vida. Lo que me importa es completar mi carrera y cumplir el encargo que me dio el Señor Jesús, ser testigo del Evangelio, que es la gracia de Dios. He pasado por aquí predicando el reino, y ahora sé que ninguno de vosotros me volvéis a ver. Por eso declaro que hoy no soy responsable de la suerte de nadie. Nunca me he reservado nada, o he anunciado enteramente el plan de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa. Aliviaste la tierra, estenuada. Y su rebaño habitó en la tierra, que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Bendito el Señor cada día. Dios lleva nuestras cargas. Es nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu nombre, para que tu Hijo se glorifique. Y por el poder que tú le has dado sobre toda carne. De la vida eterna a los que les confiaste. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, único Dios verdadero. Y a tu enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra. He coronado la obra que me ha encomendado. Y ahora, Padre, glorifícame cerca de ti. Con la gloria que yo tenía cerca de ti. Antes que el mundo existiese. He manifestado tu nombre. A los hombres que me diste en medio del mundo. Tuyos eran. Y tú me los diste. Y ellos han guardado tu palabra. Ahora, han conocido que todo lo que me diste procede de ti. Porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste. Y ellos las han recibido. Y han conocido verdaderamente que yo salí de ti. Y han creído que tú me has enviado. Te ruego por ellos. No ruego por el mundo. Sino por estos. Que tú me diste. Y son tuyos. Sí. Todo lo mío es tuyo. Y lo tuyo, mío. Y en ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar en el mundo. Pero ellos están en el mundo. Mientras yo voy a ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, acomodarse en esta hermosa mañana. Que el Señor nos regala una bellísima oportunidad para estar con Él. Cada Eucaristía es un derroche de gracia. Donde el Señor se abre las compueltas para bendecir a su pueblo, a sus hijos. Hoy, tanto la primera lectura como el Evangelio van en una misma sintonía. Pablo se despide en la primera lectura de aquella gran comunidad. Y él se siente que ha cumplido ya una misión. Pero el Señor le pide otra misión. Cada ser humano, cada bautizado en la iglesia, tiene una misión. Pablo dice, me voy a Jerusalén. Y le dice que le da pena, porque dice, ya, ustedes no me van a volver. A ver, me voy. Pero he anunciado en medio de ustedes el reino de Dios. Qué bella palabra. Pablo, ¿quién era Pablo? Y ahora Pablo, hay un hombre que va hablando del reino de Dios. Dios, he manifestado, he anunciado, con todo lo que he tenido. Dice Pablo a llegar a decir, ya no vivo yo, sino Cristo, quien vive en mí. Ojalá que eso se haga realidad hoy, también en cada uno de nosotros. Tenemos que llegar ahí, a ese encuentro. También Jesús, también en el Evangelio, está hablando de esa unidad. Entre el Padre y el Melodiste, son míos, pero también son tuyos. La unidad que hoy se necesita vivir entre nosotros, en la iglesia, nuestras familias, en el mundo. La unidad dice, yo te he glorificado sobre la tierra. Te he manifestado. He dado testimonio. He manifestado tu gloria a lo que tú me diste. Ahora me voy a ti y lo dejo a ellos en el mundo. No son del mundo. Una bella oración donde Jesús le encarga al Padre el cuidado de lo que dejó en el mundo. Y a eso, somos tú y yo, somos lo que el Señor hoy nos ha llamado para sintonizar y continuar la misión. El reino de Dios, que tiene que crecer y llegar a ser una realidad palpable en nuestra vida. Que salga de nosotros. Dice que el reino de Dios está en nuestros corazones. Dios vive ahí. El hombre lo está buscando afuera. Cuando Dios está adentro. Pero vamos un poquito, un poquito loquito y loquita va el mundo. Quiere llenarse de muchas cosas y se está descuidando de lo más importante que es la vida espiritual. Aquí habla de lo espiritual, el tema, el espíritu, que es la gracia, que es el motor, que es la fuerza que nos mueve a todos. Todo depende de esa gracia. Es invisible. Dios habla mucho. Pablo tuvo la experiencia del espíritu que lo tumbó del caballo. Y todos los discípulos tuvieron presencia de esa tercera persona de la Santísima Trinidad. Pero hoy, lamentablemente, es el gran desconocido entre nosotros. Por eso tenemos que cultivar más nuestra vida espiritual. Pidámosle al rey que de verdad nos cuide, nos proteja, bendiga nuestra nación, nuestras autoridades, hoy lo que dirigen la nación y todos nosotros y nuestra familia. Que Dios y la Virgen María y San José les bendiga y les corme de gracia y bendición. Amén. 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 Señor. Para que lleguemos a la gloria del cielo, mediante esta piadosa celebración. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo glorioso. En que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz. Dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los sacrificios de la antigua alianza. Y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación. Se manifestó a su vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual. El mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles. Cantan el himno de tu gloria. Diciendo, sin cesar. Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo, que nos está en el cielo y la tierra de su gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo, que nos está en el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo. Bendito es el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que sanctifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que sea para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada. Toma pan, sus santas y venerables manos. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo. Toma y comí todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, crea en ti y adoro. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. Bendito y alabado sea por siempre, Señor, cruzando, 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 cru Perdón, alabando, 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 bendito, por siempre. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, lleno del fruto de la vida, Te dio gracia con la plegada de bendición y lo pasó a sus amigos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hacer esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, creo en ti y en la voz, bendito y abasto sea por siempre el Señor. Soy de la mano de la vida, santo y abasto, santo y abasto, santo y abasto, gloria, 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 gl Hermanas, que está Jesús, ya no es pan ni vino, sino su cuerpo, su sangre, que lo da por ti. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Con el Papa Francisco. Con nuestro obispo Francisco Soria, sus obispos auxiliares. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Todo lo que han partido a la casa del Padre. Padre, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu altitud en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los malos, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dice a cada uno de nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concélele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, vete siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el espíritu de Cristo resucitado, daos un signo de paz. Oh, coldero, coldero, coldero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, coldero, coldero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, coldero, coldero de Dios que quita el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos den la vida eterna. Amén. Jesús, Rey de Reyes. Aquí está el Maestro Rey. Míralo a Él, que todo lo puede. Te ha bajado del cielo por ti. La Eucaristía es real, Jesucristo. A veces no creemos. Nos engaña la visión. Vemos pan, pero no es pan. Es su cuerpo. Celebrar la Eucaristía me asunto. Tiemblo. Le he visto ese pan botar sangre. Si tal vez tú lo vieras, entendería lo que me pasa. Poder tocar a Jesús. Jesús, el grande Rey. No es un juego, hermanos y hermanas. Vive Jesús. Y está presente. Y viene por ti porque te ama. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Vive Jesús, el Señor Vive Jesús, el Señor Vive Jesús, el Señor Vive Jesús, el Señor Él vive Él vive Vive Jesús, el Señor Él vive Él vive Vive Jesús, el Señor Señor Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya El que reina por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Permanezca para siempre Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gracias María por darnos a Jesús Gracias Jesús por darnos a María Con gozo y alegría pueden ir en paz Demos gracias a Dios Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí El Señor, el Espíritu de Dios Se siente aquí, gloria a Dios Si los hombres de la tierra glorifican al Señor El Espíritu de Dios se siente aquí, se mueve Se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí El Señor, el Espíritu de Dios se mueve aquí Gloria a Dios Si los hombres de la tierra glorifican al Señor El Espíritu de Dios se siente aquí La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida, Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa Música Música Gracias por ver el video.